¡Ay, es horrible! ¡Ay, no! Alumnas que ocupan los primeros puestos en colegios de Cajamarca sobrevolaron el cielo de Cajamarca en avión de la Fuerza Aérea del Perú. ¿Ya pasaron los negros? Sí, ahora está bien, estaba calmo. ¿Cómo nos vamos a caer? No. No, 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 pero se siente un poco de miedo, definitivamente. Ay, pregúntate a tu compañera. ¿Cómo te sientes? Miedo horrible, horrible, chicas. Esta actividad forma parte del Festival Deportivo Aeronáutico que se realizará este domingo y los Cajamarquinos podrán observar acrobacias en el cielo, paracaidismo y demás, asistiendo al campo ferial de Fongal. ¡Ay, muy nerviosa y emocionada a la vez! Es algo increíble, en serio, ver, ver todo. Desde acá arriba, de verdad es que se ve muy bien y es una gran experiencia y bueno, nada, que estamos felices y agradecer a las Fuerzas Aéreas por habernos, este, invitado, invitado, definitivamente. El espectáculo es gratuito y empezará a partir de las 8 y 30 de la mañana.